Yo tengo una tierra allá en la luna Cosechando cariñito para esas noches oscuras de llanto y desilusión Porque ya tus ojos me han cortado, cansados de estar llorando Que de dolor un culano te ha llenado el corazón Pues pa' que no olvides el pasado, yo me quedaré a tu lado Para pintarte una sonrisa que te cure el mal de amor Vivo por tu amor Voy a regalarte algunos besos en conjunto con mis besos Es perfecto ese remedio para todo ese rincón Ya no quiero verte más sufriendo, soy sincero y descubierto Ser pañuelo de consuelo le hace mal al corazón Y aunque te dedico a lo que siento, procurar hacer silencio Y dejaré que por mí hablen los besos de esta canción Vivo por tu amor 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 ¡Gracias!